El célebre pintor almeriense Jesús de Percebal, junto a un policía local, han sido los narradores del último cuento del proyecto Cuéntamelo en Almería, en la tarde de ayer jueves, en el emirador de la Rambla. En este céntrico lugar de la capital almeriense, niños y niñas y también muchos mayores han rodeado a los dos actores para escuchar el cuento y luego participar en diversos juegos tradicionales. La actividad familiar y pensada para los más pequeños de la casa es una experiencia creativa en la que los personajes históricos y cotidianos de Almería narran un cuento ambientado en los valores turísticos de la ciudad, seguido de una celebración de juegos tradicionales. Son sin duda cuentacuentos muy animados, con música, títeres y mucha diversión. Este proyecto, creado por consultora contraportada para el área de turismo, comunicaciones y promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Almería, ha tenido una ruta formada por seis cuentos, celebrados en el centro histórico y en los barrios costeros de El Zapillo, Cabo de Gata, El Toyo Retamar y Costa Cabana. Y ayer mismo jueves, finalizaban el emirador de la Rambla. Con entrada libre, todas las actuaciones se han llenado de niños y niñas, con ganas de disfrutar, acompañados de sus padres.